El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el informe mensual de seguridad pública y un resumen de las principales acciones en la materia que se han realizado durante tres años. En la conferencia de prensa matutina celebrada el día de ayer, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, destacó la detención de 1.078 objetivos prioritarios, además de cinco jefes regionales, nueve jefes de plaza y de 1.059 integrantes de células delictivas. Entre las detenciones de los cinco líderes de organizaciones delictivas está la de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, Santiago Mazari Hernández El Carrete, líder de Los Rojos, Luis Gerardo Méndez Estebané El Tío, líder de la empresa, Jesús Humberto Limón López El Chubeto y Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El general resaltó que estas detenciones representan un incremento de 106% en comparación con los 522 elementos de la delincuencia organizada capturados en el periodo similar de la administración pasada. También destacó la atención que se dio a nueve estados que cuentan con municipios de atención prioritaria y destacó una disminución de homicidios vinculados a delincuencia organizada en Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Sonora, Zacatecas y Quintana Roo. Concluyó que se tienen resultados positivos dentro de la estrategia por el aseguramiento de drogas como fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, así como la retención de embarcaciones, vehículos terrestres, detenidos, armas de fuego, aeronaves, entre otros. Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Bien, dentro de la estrategia de seguridad pública, aquí mostramos lo que ha sido el plan de apoyo a Zacatecas, donde se inició el plan el 25 de noviembre, 25 días de operaciones llevamos. Y aquí vemos la comparación de lo que tenía el estado de Zacatecas en homicidios vinculados a delincuencia organizada, 141 homicidios, considerando la misma cantidad de días, 25 días antes de iniciar la operación. Aquí, a partir de que iniciamos la operación, se han presentado nada más 78 homicidios vinculados a delincuencia organizada, una reducción del 45 por ciento. Entonces, consideramos que va siendo efectivo este plan de apoyo con la presencia del refuerzo que se hizo ahí en el estado. Adelante, también dentro de la estrategia de seguridad pública se dio la atención a nueve estados. Aquí vemos cómo vamos en esos nueve estados. Mencionar Guanajuato ha reducido 3.6 por ciento, Baja California 14 por ciento, Chihuahua 16 por ciento, Michoacán 3.7 por ciento, Jalisco 4 por ciento, Sonora 13 por ciento, Zacatecas 45 por ciento, Quintana Roo 38 por ciento. Son homicidios vinculados a delincuencia organizada. Y el Estado de México es el único que ha ido en incremento con un 10.1 por ciento. Adelante, aquí vamos a informar del esfuerzo nacional. Lo que hemos hecho a través de los tres años, comparando también los últimos tres años de la administración anterior. Y aquí hay cuatro rubros en los cuales hay una tendencia a la baja o hemos asegurado menos. Aquí considerar que en lo que es la marihuana o algunos de los productos o las drogas han tenido menos demanda en el mercado, ha cambiado el consumo y ha cambiado la producción a nivel mundial. Se han ido para la producción y consumo de drogas más letales, pero también con mayor facilidad para hacerlas y con un costo que les permite mayores ganancias. En esos rubros tenemos resultados positivos dentro de la estrategia. Hemos aumentado fentanilo, metanfetaminas, cocaína, heroína, embarcaciones, vehículos detenidos, armas de fuego, granadas, cartuchos, numerario y aeronaves. Ahorita vamos a ver todas las gráficas para hacer donde estamos haciendo la comparación. Pero sí recalcar que hubo un cambio en el consumo, hubo un cambio en los mercados de droga por esa facilidad de producir drogas sintéticas. Aquí vemos las hectáreas de marihuana que fueron destruidas en los tres últimos años de la administración pasada, 12 mil 264 hectáreas, ahorita llevamos 6 mil 784 hectáreas. En kilogramos de marihuana, un millón 364 mil 802 kilogramos. En los primeros tres años, 583 mil 543 kilogramos. Y aquí tenemos lo que ha sido de pérdida, lo que estimamos que le quitamos a la delincuencia como ganancia, 697 millones 947 mil 440 dólares americanos. Adelante. Aquí en Amapola, 73 mil 440 hectáreas de Amapola en los últimos tres años de la administración anterior, 36 mil 211 hectáreas en los tres primeros años. Adelante. En goma de opio, mil 452 kilogramos de goma de opio y en comparación con lo que llevamos, mil 102 kilogramos. En laboratorios, 287 laboratorios en la administración anterior y en lo que llevamos de estos tres años, 203 laboratorios. Hay que mencionar que los laboratorios que se han descubierto o se han asegurado en esta administración han sido con mayores capacidades, lo que nos ha permitido asegurar una mayor cantidad de productos de metanfetaminas que ahí se elaboran. Adelante. Aquí vemos en lo que es el fentanilo, una de las drogas más letales que se tienen. En los tres últimos años, 559 kilogramos fueron asegurados tres últimos años de la administración anterior. Lo que llevamos en la actualidad en los tres primeros años, 3 mil 497 kilogramos de fentanilo. Ha ido en aumento el aseguramiento de fentanilo. También las estrategias han ido tendentes a detectar estas drogas, tanto en la producción, en los laboratorios, como ya mencionaba, como en el movimiento que se hace para hacerlos llegar a los mercados de consumo. Tenemos un 525 por ciento arriba en esa comparación. Y en una pérdida de la delincuencia, de mil 398 millones de dólares. Adelante, por favor. En lo que es metanfetaminas, también otra de las que se producen con facilidad y que da muchos recursos a la delincuencia. Aquí tenemos 54 mil 521 kilogramos de metanfetaminas asegurados en los últimos tres años de la administración pasada. En esta administración, 128 por ciento, que equivale a 124 mil 735 kilogramos de esta droga. Adelante, por favor. En cocaína, también un aumento del 77 por ciento en estos tres años, con 65 mil 20 kilogramos de cocaína en comparación a los 36 mil 700 kilogramos que se habían asegurado al final de los, a los tres años finales de la administración anterior. Adelante. En heroína, de igual manera, 26 por ciento más de heroína asegurada en esta administración. En estos tres primeros años, llevamos mil 398 kilogramos de heroína en comparación con mil 107 que se habían asegurado en los tres últimos años. Adelante. En lo que es embarcaciones, 37 por ciento más de embarcaciones aseguradas, 248 llevamos en estos primeros tres años. Se habían hecho en los últimos tres años de la administración anterior, 180 y en vehículos de igual manera, 180 por ciento más, 82 mil 416 en esta administración, en la anterior 29 mil 445. Adelante, por favor. En detenidos, aquí también tenemos un 194 por ciento más de detenidos, 63 mil 379 detenidos en los tres años de la administración, en comparación con 21 mil 548 de la anterior administración. En armas de fuego, un 80 por ciento más de aseguramientos. Son 26 mil 27 armas que se han asegurado. Muchas de ellas, el 70 por ciento, consideramos que son procedentes de Estados Unidos, de fábricas estadounidenses. Y en comparación con lo de los tres últimos años de la administración anterior, 14 mil 411. Adelante, por favor. En Granadas también ha habido un aseguramiento importante, 38 por ciento más de estos implementos bélicos, mil 751 granadas aseguradas en los primeros tres años, en comparación con mil 262 de la administración anterior. Y cartuchos aquí es 422 por ciento más. En la administración anterior aseguraban dos millones 50 mil 204 en los últimos tres años. Y en los primeros tres años llevamos 10 millones 702 mil 792 cartuchos asegurados a la delincuencia organizada. Adelante. En moneda nacional, en los aseguramientos de moneda nacional y de dólares, también ha sido un incremento. Esto es importante porque se le asegura el recurso con el que opera la delincuencia. En moneda nacional, 620 por ciento más de aseguramientos. Llevamos 461 millones 985 mil 380 pesos asegurados a la delincuencia en estos primeros tres años. Y en comparación con la administración anterior, 64 millones 143 mil 899. El incremento ha sido importante. Y en dólares americanos, también un incremento del 282 por ciento. 59 millones 163 mil 297 dólares asegurados a la delincuencia. Y la comparación con la administración anterior, son 15 millones 462 mil 304 dólares. Adelante, por favor. En aeronaves, un 143 por ciento más. 159 aeronaves aseguradas en estos tres años de aplicar la estrategia. En comparación a 65 con la administración anterior. Y aquí citar que muchas de esas aeronaves tienen matrícula estadounidense que operan en el espacio aéreo mexicano para hacer sus vuelos ilícitos. Y también ha habido una coordinación con Centro y Sudamérica a través del Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Fuerza Aérea Mexicana para poder hacer muchos de estos aseguramientos. Adelante, por favor. En cuanto a la actividad de inteligencia en todos estos resultados que se han mencionado, el 31 por ciento o en el 31 por ciento de esos resultados ha estado presente actividades de inteligencia de todos los órganos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, el CNI, de la Guardia Nacional, todos participando. Se han hecho las detenciones importantes de cinco líderes de organizaciones. Aquí los tenemos en la lámina. Cinco jefes regionales, nueve jefes de plaza, mil cincuenta y nueve integrantes relevantes de células delictivas. En total tenemos mil setenta y ocho objetivos prioritarios que han sido detenidos en base a las actividades de inteligencia que realizan todas las instituciones de seguridad que están dentro de la Estrategia Integral de Seguridad Pública. Las detenciones estas representan el 106 por ciento en comparación con los 522 elementos de la delincuencia organizada capturados en la administración anterior. Aquí tenemos lo que se ha logrado en aseguramientos con inteligencia, 87 laboratorios, 143 aeronaves, 56 mil 567 kilogramos de cocaína, 76 mil 88 kilogramos de metanfetaminas, 2 mil 168 kilogramos de fentanilo. También las actividades de inteligencia han estado desarrollando apoyos directos a seguridad pública y aquí mencionamos un hecho relevante que ayudaron todos los órganos de inteligencia de las instituciones a hacer el esclarecimiento de los hechos en donde se agredió a una familia en Bavispe, logrando a través de la inteligencia la captura de 25 agresores que tuvieron que ver con ese hecho delictivo. Adelante, por favor. Como conclusiones, la Guardia Nacional, considerando estos tres años y en comparación de lo que se ha proyectado para el 2024 lleva un avance del 70 por ciento. El 31 por ciento de los resultados, como ya cité, son producto o donde ha estado empleándose la inteligencia para lograr esos resultados. Y en forma general tenemos un 142 por ciento más de resultados que la administración anterior y esto se ha logrado por la coordinación de todas las autoridades que participan en la estrategia. Y la contribución de lo que es Ejército, Fuerza Aérea y Armada en los resultados del esfuerzo nacional representan el 66 por ciento. En el 66 por ciento de esos resultados ha estado las Fuerzas Armadas y esto es de acuerdo o de conformidad al acuerdo del 11 de mayo del 2020, donde nos establecen cómo hacer las cosas de conformidad a lo que se está establecido en nuestra Constitución, en el quinto transitorio. Entonces, este es el aporte de las Fuerzas Armadas para esa parte. Y si comparamos lo que le hemos asegurado a la delincuencia en recursos, corresponde a hacer una comparación con los programas de bienestar para personas adultas mayores, el 99.4 sería lo que le hemos quitado a esa delincuencia. Y en números, en dinero serían 6 mil 362 millones de dólares que se le han quitado a esta delincuencia dentro del combate contra ellos. En el índice de letalidad, esto es importante, cómo se ha ido presentando el índice de letalidad en los tres últimos años. Pero haré referencia primero, 2011. Aquí vemos las líneas. La parte de la línea roja es los que han fallecido. La línea verde son los heridos y los detenidos. La línea punteada son la cantidad de agresiones que han tenido las diferentes instituciones. Y la línea azul es el índice de letalidad. Y aquí podemos observar cómo en el 2011 es donde se presenta la mayor cantidad de muertos. También hay una cantidad importante de agresiones. Aquí el índice de letalidad estaba en 285. Es decir, el índice de letalidad es la fórmula de sumar los civiles heridos más los detenidos. Y ahí se saca un número que nos va a dar o positivo, que es mayor cantidad de fallecidos, o negativo, menor cantidad. Entonces, aquí tenemos que este es los índices más altos. Aquí en el 2012 también el índice de letalidad es considerable, 424 es el índice de letalidad. Y aquí viene reduciendo. Y lo que ha sido de los tres años, se empezó una reducción importante. En el 2012 al 2018, la reducción del índice de letalidad fue menos 93. Era favorable, pero se han generado condiciones más favorables en el índice de letalidad en esta administración. Es decir, fallecen menos en las agresiones. A pesar de tener un número importante de agresiones, aquí en el 2019, 295 agresiones. El índice de letalidad fue de menos 168. Y en el 2020, 298, perdón, 472 agresiones. Fueron 298 muertos. El índice de letalidad es menos 188. Y en lo que va del año, tenemos un índice de letalidad de menos 141. Es decir, los tres años han sido menos muertos en agresiones. Y ha ido reduciéndose o aumentando este índice de letalidad. De tal manera que en los tres años tenemos menos 497 de índice de letalidad. Y la tendencia va hacia la baja. En sí, podemos ver el comportamiento de este índice de letalidad. Como mencionaba, 2012 lo más alto, reduciéndose. Y a partir de esta administración, una reducción importante. Esto es en base a la actuación de las tropas, que ha sido una orden muy reiterativa de respeto a los derechos humanos y al uso de la fuerza de conformidad a como está establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Y todo el personal ha ido atendiendo esas indicaciones y están los mandos pendientes de eso, viendo la actuación del personal para que no violen ni derechos humanos, ni usen o no empleen de manera excesiva la fuerza. Y adelante, y aquí vamos a ver las quejas. Las quejas en 2006 al 2009 fueron de 3.249 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto es quejas de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. En 2012 al 2015, 3.189 quejas. En lo que llevamos de la administración, 2.314 quejas. Es un 27.4% menos de quejas. Aquí es importante mencionar que las quejas aquí están de todo tipo, de toda naturaleza, están englobadas todas. Vamos a ver las recomendaciones. Recomendaciones en el periodo 2006-2009, 57 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el 12 al 15, 20 recomendaciones. Y en el periodo del 18 al 21, llevamos seis recomendaciones. Estas recomendaciones, las 57, las 20 y las 6, son las correspondientes a lo que sucedió en estos periodos. Porque a veces algo que sucede en un periodo pasa o llega la recomendación al siguiente. Aquí las englobamos de lo que se ha hecho en estos periodos. Entonces, de los tres años de la administración se han recibido seis recomendaciones. Y esas seis, dos son para la Secretaría de la Defensa en relación a aspectos de salud y atención penitenciaria. Dos, en relación a movilidad social, hacia la Guardia Nacional. Y en el ámbito de las operaciones, solamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, una, y a la Secretaría de Marina, una. Entonces, la reducción en esto es importante y vuelvo a mencionar, es basado en que el personal trabaja respetando derechos humanos y también aplicando la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Como conclusión, la estrategia arroja resultados positivos. Ya vimos todos los rubros, los rubros en drogas que mayor daño hacen a la población, están siendo en mayor cantidad asegurados. También la creación de la Guardia, que está participando en el ámbito de la seguridad pública, así como el incremento de órganos de inteligencia totalmente coordinados para la obtención de resultados. Y también la coordinación de todas las instituciones que participamos, bueno, ha sido determinante para que la estrategia de seguridad pública funcione y se vayan logrando estos resultados. Y nuevamente mencionar de los derechos humanos, de las personas se han respetado y se han observado de manera permanente por todas las fuerzas, asimismo el empleo adecuado de la fuerza que tienen a su disposición. Adelante. Eso es todo. Le cedo la palabra al almirante secretario. Con su permiso, señor presidente. Continuando con el esfuerzo nacional, estos son ámbitos de marina, por el lógico, por el medio ambiente donde se desarrolla. Tenemos lo que es el dragado, por favor. ¿Por qué es importante mencionar lo del dragado? Porque el proyecto que se tiene, el plan que se tiene es que para el 2023 el Estado mexicano sea independiente en cuestiones de dragado, ya que anteriormente podemos ver aquí más o menos del 2016 al 2020 el monto que se ejercía para el dragado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Dirección de Dragado, era aproximadamente casi seis mil millones de pesos los que se gastaba en el dragado aquí en México. Ya se está haciendo todo lo necesario para que México sea, tenga, el Estado mexicano tenga la suficiente infraestructura para llevar el dragado. Por ejemplo, ahorita los recursos que hemos estado generando a través del dragado, que son 564 millones de pesos, va a dar Hacienda y Hacienda nos lo manda a Marina para que nosotros podamos repotenciar nuestro sistema de dragado y no depender de iniciativa privada para el dragado en los puertos y mucho menos también lo que necesitamos hacer son operaciones directas y de manera inmediata para disminuir los riesgos de inundaciones y desasolven los ríos. La que sigue, por favor. También tenemos mucha coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, pero a través, más que nada a través de la Comisión de Pesca. Se ha incrementado, en lo que se refiere a recorridos terrestres, se han incrementado un 34 por ciento las acciones. Se capacitaron a oficiales de la Marina, sobre todo retirados, para que sirvan como oficiales de pesca. Se tiene contemplado para el final del año que viene, tener una fuerza operativa de oficiales de pesca, de alrededor de 200 oficiales para el apoyo a Conapesca, en todo lo que se refiere a la protección de la cuestión de la pesca. En recorridos terrestres, como se está viendo, se ha incrementado en un 34 por ciento. La que sigue, por favor. En recorridos marítimos, un 22 por ciento. La que sigue, por favor. En la seguridad y durante inspecciones a establecimientos, porque también se acompañan a los de Conapesca a revisar establecimientos, revisar congeladores, etcétera, etcétera. Y se ha incrementado un 36 por ciento. La que sigue. En lo que se refiere también al apoyo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sobre todo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo que se está encaminando a la tala desmedida de madera y al robo de madera. Eso se implementó una estrategia para combatir. Y se ha obtenido estos resultados. 925 mil 329 metros cúbicos de madera aseguradas. Se incrementó la actividad a través de la Unidad de Inteligencia Naval y se han decomisado en Quintana Roo, en Campeche y en Veracruz. Todo este tipo de madera, principalmente granadillo, caoba y cedro, contrabando de madera en los puertos de Progreso, en los puertos de Veracruz. Y también en Veracruz, en un parque Olmeca, en bodegas y patios. Ahí se logró el decomiso de aproximadamente unas 300 y tantos mil troncos de madera. Y bueno, eso es todo lo que se está haciendo con respecto a madera. No se puede dar más información todavía porque está en el proceso de judicialización. La que sigue, por favor. Y por último, en apoyo a la Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios, COFEPRIS, donde la Secretaría de Salud nos pidió el apoyo en entrar ahí en COFEPRIS. Se hicieron acciones operativas administrativas para destituir a servidores públicos. Se logró, se identificó una red de servidores públicos que estaban haciendo malos usos de sus funciones y se destituyeron 19 servidores públicos de COFEPRIS. Continúa el trámite jurídico y ocupamos nosotros cinco puestos estratégicos ahí dentro de la Comisión de COFEPRIS. Y activamos un plan que se tenía, que era la reactivación de la verificación de empresas importadoras y exportadoras de precursores químicos. A la fecha se han llevado a cabo tres verificaciones, de las cuales en su momento se les va a dar los resultados que han sido muy buenos, pero se tiene que seguir el proceso jurídico. Eso es lo que tenemos que informar. Gracias. Gracias. Con su permiso, presidente. Muy rápidamente, incidencia de todo lo que se hace, cuáles son los resultados en cifras. La incidencia delictiva del Fuero Federal tuvo una reducción desde el inicio de la administración de 22.1 por ciento. Adelante. De los delitos, de uno de los delitos que más nos preocupan, es que es el homicidio doloso, tiene una disminución de 3.8 y hay que decir que van cuatro meses consecutivos que han ido a la baja. Adelante. Hay el seguimiento de los 50 municipios que tienen mayor incidencia en homicidio doloso, de los más de dos mil cuatrocientos en 50 se concentra y ha tenido una disminución de 1.8. Adelante. En el robo total se tiene una disminución de 21.3 por ciento en todo el país. Adelante. En el robo de vehículo automotor se tiene una reducción de 29.4 por ciento en lo que va de la administración. Adelante. En el robo de transporte público, una reducción de 27.9 por ciento. Adelante. Y en el feminicidio de 19.3 por ciento. Por favor. Violencia familiar se ha incrementado 15.5 por ciento, aunque hay que decir que los últimos seis meses del año ha estado a la baja, pero no ha sido aún suficiente, tenemos un incremento de 15.5. En el caso de la violación también hay un incremento de 20.8 por ciento. Y de la extorsión también un aumento de 11.2 por ciento, que es un delito ligado a los grupos criminales. En el caso de secuestro, hay una muy buena coordinación con las unidades de secuestro, antisecuestro de los estados y se tiene una reducción considerable de 65.9 por ciento en el número de víctimas. Aquí se ve muy clara la reducción. Esto ha tenido que ver con el número de detenidos de este delito, así como el número de bandas desarticuladas, el número de víctimas liberadas y el número de las sentencias, que son 903 sentencias alcanzadas en lo que va de esta administración por este delito, en el cual trabajamos con mucha coordinación, precisamente con la Coordinación Nacional de Secuestros. Adelante, eso sería. Gracias.